voy a saber usted de qué se trata este desembolsado desempaquetado en fin listo querido amigo, no han obsequiado un micrófono corbatero de la marca Bolla ahí se puede ver mejor estoy viendo, es para usarlo en el celular o en la computadora que eso ya me gustó, usted le pone esto en el celular en algún lado y ya está, rompe todo esto una vez que se topa la humedad ¿qué tenemos acá querido amigo? search engine photo industry bill guarantee sí, sí, acá dice el que lee algo así decía bueno acá tenés los manuales que lo leen más corta sociedad anónima gracias por a Bolla este es el modelo BY-M1 en fin, micrófono usted puede usar con cámaras smartphone y grabar y divertirse con sus amigos en la fiesta y la envidia de todos aquellos que nos trae esto, el micrófono propiamente dicho un corbatín una batería ¿dónde está la batería? estaba, yo la vi pero bueno, no sé bueno, es una batería en algún lado estaba ¿dónde está la caja? bueno me lo dieron en una caja más grande pero bueno yo la batería la vi ¿dónde demás me va a parar? vaya a saber Dios bueno acá tenemos es a batería no es usted lo conecta igual vamos a hacer algunas pruebas ¿ves? ahí tenés para ponerlo el ganchito tiki 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 esto que es para este es el hijo de este esto va acá ¿cómo se llama? sí, sí lo digo acá en la Argentina digo papeo y se van a... sí, para evitar eso lo que sí tiene es una gilada de cable 6 metros de cable déjelo con este que dice boya déjelo así porque son 6 metros no sé a dónde quiere llegar usted con esto pero bueno usted tiene eso y lo tiene acá también ¿ven? tienen para poner el coso acá bueno, acá lo tiene para prender y apagar lástima que no tengo la... a ver si lo... lo tengo acá a mano pero... es raro que no lo tenga usted espere un segundo acá lo tiene viene con esta que es la LLR44 Radio Nacional no bueno te viene con esa pilita ya incluida no sé cuánto dura esa pilita la verdad no sabría informarle lo primero que te vas a encontrar con los materiales es fierro o sea si viene alguien a... le pega con esto no va a hacer mucho daño pero bueno el... el coso de cable ¿no? esto en proporción es chico o sea te tapas un protector de cable de 5 metros o sea pero la calidad me ha llamado mucho la atención es bastante buena usted gira por acá gira que gira la vida igual ya 3 horas media ya más tarde ya me podré bueno ahí iría ¿lo ve? ahí iría para poner la pilita esta la LLR44 he visto algunos videos y me ha llamado la atención pues la calidad del video es mucha por el precio acá en Argentina está ¿no? además nos vino con este adaptador que es para si vos tenés consolas con los ya más tirando a profesional te sirve el adaptador ya vino incluido no sé si viene en las cajas porque ya le digo a nosotros vinieron como obsequio y la verdad usted tiene esto también por acá vamos a poner vamos a armarlo ya que está pero me ha gustado la calidad de sonido los próximos que haga video capturando pantalla con alguno de los celulares o algo lo haremos con este micrófono no es corbatero cardio usted lo pone ahí se lo pone vamos a ponerse lo acacho acá y transmite laboral deportiva si, si a estudios centrales bueno hasta esto es de no es plástico es de 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 fierro digamos y me ha llamado la atención la calidad el cable es es fino pero también tiene buen packaging buenos accesorios pero ya insisto vamos a hacer algún video con alguna prueba después de usarlo y esto principalmente iría así usted lo pone acá anula el no sé si este lo toma o no lo toma bueno no tiene la pila obviamente lo el tipo lo pone como si estuviera prueba de decir mostrar Cleopatra en Wikipedia mostrar Cleopatra en Wikipedia bueno usted lo pone acá y en vez de usar el micrófono de estos que son inmundo usa esto y le va a dar una mejor calidad de audio bastante buena por el precio que se está por lo menos en las dos o tres videos que fui viendo y que mostraban la la prueba era de buena de buena calidad a ver no es profesional ni nada es un micrófono que insisto no es cardio lo cual significa que todo el sonido ambiente lo capta es como el sonido que tenés en el celular todo el sonido que está alrededor capta no es direccional ni nada no es todo lo que está lo va a captar en mucha mejor calidad que micrófono de teléfono de gama alta no digo de gama media o gama baja de gama alta así que la verdad fue una opción gracias a la gente que nos mandó la gente de Motorola porque habrán escuchado los videos y no mandaron unas cortesías ahí por un evento que se hizo y mandaron un set de varias cosas que la vamos a ir despedazando de a poco y regalando al resto y vendiendo bueno no es independiente pero este micrófono me echaba mucho la atención la calidad lo primero que hice buscar porque la verdad la marca boya yo pensé que eran esas las boyas me dice boya ah si son las que están en el mar las que están en el océano las boyas están bollando por ahí pero no calidad precios que tener por a nivel internacional entre 25 y 30 dólares más o menos ese es el precio es patrón polares oh omnidireccional o sea lo que yo le dije está en todos lados es omni es un omni objeto volador no identificado frecuencia máxima 65 hertz a 18 mire usted sensibilidad porque es un micrófono sensible que la verdad sufre cuando usted lo maltrata y le dice no sé micrófono de molondanga menos 30 decibeles mire usted tipo de micrófono condensador mire cantidad de micrófono uno solo que quiere jack de 3,5 impedancia usted cuando le dice usted es un impertinente ah no impedancia 1000 ohm bien bueno uso recomendado para cámara bueno yo no quiero usarlo para cámara flaco cuál es el problema bueno no importa así que bueno serían las primeras impresiones de este boya b i m 1 micrófono digamos un micrófono para celulares e insisto que usted está empezando algún canal o algo y quiere hacer y quiere tener una mejor calidad que lo que da el micrófono en sí del del teléfono pruebe con eso eh si no vaya a comprar una consola si tiene que tapar la consola no está viendo este video no me chico bueno nada más lo vamos retirando mire me hace poner nervioso de este lado de acá tenés no de este lado dale like suscríbete al canal por favor suscríbase eh denle a la campana si quiere si no quiere también que más espere que me olvide ya ah y compártalo con su ser amado su ser querido su amante su amante lo que usted quiera no me importa no es mi nada y acá bandaguit.com en la descripción dos grupos de telegram uno de difusión noticias varias y el otro pase y comase uno bizcocho no sé hay un grupo de fascinerosos que le van a decir cosas eh de poco talante lo vemos en otro momento larga vida y prosperidad y que el destino no nos alcance no nos alcance no nos alcance